Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turcoglui, acerca de Jalil Ibrahim Jehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a Permitir notificaciones, no lo olvides. Último minuto. ¿Qué dice la última publicación de Sla Turcoglu? Los detalles están en mis noticias. Las noticias en las redes sociales continúan rápidamente con Alpna Bruce de Sla Turcoglu, que nos ha confundido recientemente. Pueden ser amigos, podría ser una relación comercial. Siempre he creído esto, porque soy un seguidor y fanático de Sila desde hace mucho tiempo. Hubo algunos desarrollos que no se ajustaban a su carácter, lo cual era contrario a mí. Sabes, la razón principal por la que pienso de esta manera es, ver su amor y armonía con Jalil Ibrahim Jehan. Sin embargo, Sla Turcoglu abrió nuevos caminos. Solo había compartido sobre pizza antes. Con Alpna Bruce. Y aunque las fotos y videos de vacaciones han estado fuera por mucho tiempo, continúa interpretando esta relación más como una relación de amistad y de negocios. Pero en su última publicación, todavía están de vacaciones y siguen de vacaciones solos. Además, Sla ahora ha comenzado a compartir Alpna Bruce en las redes sociales. Creo que es un mensaje para nosotros. Porque sigue siendo hermosa en sus fotos. Feliz. Parece pacífico. Tal vez nuestro Sila necesite esto. Entonces, después de un año de grandes cambios en su vida, quería a alguien en su vida. Porque el último periodo con Jalil siempre fue inquietante. Yo creo que el gran amor no se acaba, y sé que no terminará. Veo la perfecta armonía de Sila y Jalil. Y cualquiera que esté con ellos, mismo amor sé que no pueden vivir la misma pasión. Y estoy esperando el momento en que esta armonía vuelva a unirse. Con esperanza y anhelo. Pero Slat Urkoglu, si nuestra estrella polar es tan feliz, quiero que sepas que te apoyaré hasta el final. Por cierto, fotos de Jalil y Slat todo el tiempo. Las dos primeras temporadas de la serie Manet. Imágenes divertidas detrás de escena. Trataré de satisfacer el anhelo con las entrevistas y programas a los que asistieron juntos. Felices ojos Esmeralda. Te deseo la felicidad que te mereces. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos videos. Activar las notificaciones. Recordar. Les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.